Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy continuamos en esta tercera hora de programa. Madre mía, es que hemos tenido una fiesta aquí hoy en el programa. Os invito a que veáis el último capítulo porque ha sido maravilloso cuando hemos podido estar viendo el top 9 de acróstico. Bueno, quedaros con nosotros, pero como digo, si os habéis pedido algún capítulo, os recomiendo que los veáis porque estamos de celebración. Acróstico ha llegado al top 10 y es que justamente ayer estuvimos hablando de que todo apuntaba que iba a llegar hoy. Y finalmente, como ya os dijimos, íbamos a venir con la artillería bien cargada, que cualquiera que iba a atacar a Shakira se las iba a ver con nosotros, con los seguidores de Shakira. Y hoy, de verdad, están todos calladitos. Se han puesto el celito en la boca porque, bueno, a ver, cuando los, bueno, los del lado oscuro, ¿no? Los seguidores de Clara Chía y Gerard Piqué no dicen nada, como esos periodistuchos, como suelo decir los periodistas españoles estos, que no todos los españoles son iguales, ¿eh? Pero los periodistas españoles que empiezan a meterse con Shakira diciendo que Shakira lo ha hecho mal, que Shakira ha explotado a sus hijos, que sus hijos no deberían haber salido en ese disco. Pues mira, así os tenéis hoy, estáis así, calladitos, calladitos, así. Uy, 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 ¿qué ha pasado? Que Shakira ha llegado al top global 9. Top global 9. Estamos de celebración, nunca mejor dicho. Y estoy con una felicidad, de verdad, es que hoy es un día tan bonito, tan bueno, el espíritu lo tengo renovado por completo. Además, después de tener esta audiencia tan maravillosa como sois vosotras, tengo que decir que me siento en una nube. Y madre mía, gracias y mil veces gracias por ser tan fantásticas, pero sobre todo tan reales. Es que sois fabulosas, de verdad. Y gracias, yo diría, ¿eh? Gracias al apoyo y también tengo que decir, gracias a vosotras, al apoyo, a las que estáis aquí hoy escuchando, porque yo creo que tenemos mucho que ver en que Shakira haya podido subir tanto, porque lógicamente no somos un club de fans oficial, pero yo sí que me considero de club de fans de Shakira, aún faltaría más, y yo creo que la mayoría de vosotras también. Y yo creo que aquí somos una familia ya. Además, los comentarios tan bonitos que me dejáis en la cajetilla de comentarios que los leo y me vuelvo loco de amor, veo que cada día somos más, que cada día Shakira tiene más amor, más apoyo, y mientras estamos viendo que aún es... con eso ya lo estaremos viendo, el tema de, a ver, en la custodia, porque me habéis preguntado mucho, y hoy vamos a hablar de ese tema también, no os preocupéis, pero veo un temor, ¿no?, por parte de vosotras y vosotros. ¿Realmente esos niños van a tener que ir a Barcelona? ¿Van a tener que aguantar y estar con ese papá malvado que les abandonó? Porque hay que recordar que los niños no son tontos. O sea, los niños saben que ese papá les abandonó para irse con otra chica porque le picaba lo de ahí abajo. De ahí, hombre, no me extraña que a su familia le hayan puesto ese nombre de apellido, Piqué. ¿De dónde venía Piqué? Que me pica la herramienta, que me pica el tiramisú. Oye, yo creo que es así, porque si no, eso de que me pica, me pica, me pica y me rasco un poco. Pues él, en vez de rascarse, él va pues mirando a ver dónde puede meter la herramienta para que deje de picarle. Piqué, piqué, por favor, respétate un poco, pero sobre todo, respeta a tu familia, porque tu familia ya sabe de qué estás hecho. Y bueno, eso también tengo que decir. Es decir, la situación en la que se encuentra ahora mismo con esta chica, que no va a durar nada. Además, las fotografías que estábamos viendo en la calle, no me digáis vosotras que estas fotografías no se nota que realmente tanto Gerard Piqué como ella ya están hartos los dos. Mirad, hemos estado bien... Bueno, voy a ponerlo aquí porque se ve que la cuenta fan de Clara Chia... Mira, imagínate. Cuenta fan de Clara Chia, que ya han dicho que tiene algo que ver, en este caso, Clara Chia y Gerard Piqué en esta cuenta. Pero bueno, aquí vemos cómo ellos dos se les ha visto por las calles de Barcelona. Como os fijaréis, tienen que llevar gafas para disimular que realmente están tristes. O que tal vez, como se les ha acusado, de poder haber bebido demasiado. Ellos van acusando a los demás de que no, de que han tomado, ya sabéis, sustancias. Incluso estuvieron a punto de atropellar a un periodista porque les caía mal. Y recordando que los periodistas son, al final, los que os dan de comer. Y sobre todo los españoles, que os tratan de maravilla, parece. Y ellos van atropellando a periodistas que, según dicen ellos, hablan mal de... No, simplemente están informando de lo que está pasando. Y eso de llevar siempre las gafas de sol puestas, a mí me parece que hay algo raro ahí. Bueno, me puede parecer libremente, pero yo creo que hay muchas personas también que lo dicen. Porque, ¿qué es lo primero que se suele hacer cuando vienes de una fiesta o cuando vienes de una borrachera? Te escondes los ojos. Te pones unas gafas para que no te los vean. Para que no te vean las ojeras, para que no te vean los ojos los rojos que pueden llegar a estar. Y a mí, no lo sé, pero yo sospecho que tal vez puede ser por eso. No lo sé. Pero que siempre vayan con gafas de sol es algo muy raro. Y Clara Chía también siempre va con ropa ancha, con su sudadera, que eso debe oler fatal. Pero les vemos las caras que no están bien. Si os fijáis, Clara Chía cada vez está como más apartada de él. Se le ve cara seria, se le ve amargada. Yo les veo amargados realmente. Eso de cogerle la mano por aquí, por encima del hombro, es como el Gerard Piqué le tiene como su premio. Mira, aquí tengo mi premio y ella le coge la mano así, pero fijaros cómo se lo coge porque sabe que le están haciendo una fotografía. Ella directamente está mirando a cámara. Además, se habría hablado del tema de que estaban separados. Y además, Clara Chía no se le ha visto en ocho días en la casa de Gerard Piqué, por lo que se sabe que están peleados. Y yo me pregunto, ¿esta sintonía va a tener que aguantar el hijo de Piqué o los hijos de Piqué cuando lleguen? Porque yo no lo veo bien. Veo que es una chica que al fin y al cabo está molesta con este hombre. Después de que hayan salido ciertas cosas, como por ejemplo, mira, ha salido que Barra Faeli, y aquí lo decían, la Barcelona nocturna sabe de otras escapadas del futbolista. Y se han llegado a publicar nombres de famosas que se ha ligado como la top modelo de Barra Faeli. Mientras estaba con Clara Chía. O sea que ya sabemos que a Clara Chía no le queda otro remedio, porque si lo deja con Gerard Piqué, seguramente se tendría que volver a poner copas en la traviesa. Y esto es una cosa, evidentemente, que ella dice, no, no, espero que esto no vuelva a pasar. Bueno, que no quiero que pase, vamos, que no quiero ir a trabajar a la traviesa, evidentemente. Pero así se lo ha dicho, y atención, porque hay novedades, y es que el propio Leo Messi, y se ha estado hablando sobre este tema, ¿cómo es que Leo Messi tiene, vamos a decir, tanta amistad con Shakira? Pues bien, sorprendentemente, y nos hemos quedado anonadados con la noticia, se ve que ha habido un mensaje bomba por parte de Milán que habría destapado la gran mentira de su padre, precisamente después de haber sabido lo que habría pasado en Acróstico, pero también por el mensaje de Leo Messi. Leo Messi, que ha acabado llamando por teléfono a Shakira, y le ha dicho que tendrá todo su apoyo por Milán y por Sasha por el tema de Acróstico, si también necesita sus abogados en Miami. Porque teniendo en cuenta que Leo Messi le ha dado el teléfono directamente de su abogado en Barcelona para que le defienda con el caso de Hacienda, que por cierto, lo ganó. O sea, Leo Messi le ha dado el mejor abogado de Barcelona para que pueda defenderle con el caso de Hacienda. Y ahora que Hacienda no le deje movilizar sus coches, me parece una locura, porque se ve que Hacienda ahora ha dejado los coches de Shakira en Barcelona y no se los deja movilizar a los Estados Unidos de América. Eso es una barbaridad, eso es un secuestro de cosas que digo, que ahora las está aprovechando Clara Chía. Porque se habló, es que Clara Chía se le ve con un Aston Martin, a Clara Chía se le ve con un coche nuevo. Los está disfrutando ella. Cuando Hacienda los tiene retenidos, brutal. O sea, encima el trato de favor que le están haciendo a Clara Chía, dejándole todas las pertenencias de Shakira, y esto evidentemente no lo ha aguantado Leo Messi, le ha mandado un mensaje, se ha liado, pero bien liada, porque el mensaje le ha dejado pálido a Gerard Piqué cuando ha visto que poco puede hacer con este abogado. Lo veremos sin duda en los próximos capítulos, pero yo creo que todo esto va a ir a mejor. Yo creo que gracias a Leo Messi la situación va a cambiar, pero a mejor. Ya lo veremos, seguro, en los próximos capítulos. Como siempre, un besazo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Os quiero. ¡Gracias!